Saben, a veces me pongo a pensar que debería de empezar a darle cariño también a la gente que no es nueva sino que ya llevo un tiempo en eso de Airworld, como que los estoy descuidando un poquito así que quiero empezar una serie más, hardcore, obviamente sin descuidar los tutoriales para la gente nueva obviamente, quiero darles cariño por igual, eso es lo que quiero decir así que voy a empezar a explicarles la dinámica del video, pero antes, siempre hay un pero quiero pedirles una ayudita, no es tan complicada, lo único que deben de hacer es suscribirse a mi puto canal ok, y es que nos falta poquísimo para llegar a los mil suscriptores, poquísimo sé que hay gente que me ve, que consume mis videos, que les dan like, pero no se suscriben háganlo, es muy fácil, ya ha pasado casi un mes desde que retomé YouTube y hemos en casi ese mes subido 600 o 700 suscriptores, o sea, para ustedes quizás sea poco, quizás pero a mi me enorgullece demasiado y todo esto ha sido gracias a ustedes, ustedes me han dado mucho cariño todo este mes, con like, viendo mis videos, comentando cositas lindas, apoyándome he recibido muchos mensajes de apoyo por el juego en serio, se los agradezco mucho, ustedes son el inicio de esto y quiero que sean conmigo en todo este proceso de crecimiento además quiero agrandar el canal con más tipo de videos para que se diviertan y aprendan así que ahora los necesito, levanten todos sus manos y denme sus energías bueno no, suscríbanse, eso quiero llegar a mil suscriptores porque de esa manera podré desbloquear el apartado de comunidad en el canal ese donde puedo publicar votaciones y memes, sobre todo memes y darles algún que otro comunicado importante, quiero estar más en contacto con ustedes por ejemplo, quiero hacer videos donde tendré que pedirles a ustedes sus opiniones, votaciones así que necesito ese apartado de comunidad, lo quiero para mejorar el contenido del canal, así que vayan ahora, suscríbanse, denme un like y sigamos con el video ah, otra cosa antes de empezar, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Zed por el comentario que puse en el video anterior miren, aquí está Josiel, la banca es como tener novia yo, me sirve más el banco Zed, Zed es nuestro héroe, o sea, dijo lo que muchos pensarían en esa ocasión los que no recuerdan esa parte, mírenlo, ahí está es que tener banca compartida te abre un nuevo mundo que sin ella nunca conocerías es como tener novia, bro igual eso creo y también quiero mandar un gran saludo para ti, Docs ella no te quiere definición gráfica son de armadilés, seguramente preguntarás por tres pues en comparación de los y así chicos, voy a ir saludando a la gente que comente escogeré comentarios que me parezcan interesantes así que comenten mucho, que estaré leyéndolos bien, cazadores de mitos, así es está en plural, significa que son varios en nuestro caso somos dos, ok somos yo y yo, así es lo que pasa es que yo valgo como dos no se los quería decir porque suena muy soberbio y muy pedante y todo eso pero así están las cosas, así que así que como valgo como dos el título está genial, queda perfecto cazadores pum, ahí, exacto nada, nada es que es que decir cazador cazador de mitos en singular suena muy nerdo, no me gusta aunque al final le pongo cazador de mitos no lo sé, ya me voy a decidir ustedes van a ver ahí cómo estará si alguno piensa que se ve bien así en singular cazador de mitos o cazadores de mitos que me lo diga bajito, ok bien, cazadores de mitos si, es un tipo de video muy clásico pero esta vez lo vamos a adaptar a nuestro querido Bellworth en este primer video quiero tratar acerca de un tema muy controversial y muy recurrente el típico problema de ponerse el stat de daño a boss o el de ignorar defensa ¿cuál es mejor? daño a boss o ignorar defensa hoy quédense en este video porque vamos a comprobar si este mito es verdad o mentira y antes de empezar el testeo debo aclararles cómo es que actúan cada uno de estos stats bien, en este caso vamos a utilizar a este muñeco de piedra que va a personificar lo que sería un mob normal en cualquier tipo de dungeon, ok en general no es ni un boss ni un semi boss es un mob normal, ok vamos a quitarnos este force que jode vamos a bien vamos a empezar con lo que sería tenemos aquí dos botitas uno con ignorar defensa mágica y otro con daño vamos a empezar con daño a boss, ok nos hemos colocado la bota nos ha bajado el crítico así que en algunos golpes quizás nos saque crítico 100% espero que no vamos a utilizar esta skill que supuestamente es de one hit así que vamos a darle de vez en cuando va a lanzar alguna que otra hit extra pero es por la pasiva que tengo así que ignorenla vamos a hacer 10 golpes con este efecto y vamos a ver qué es lo que sale listo hemos terminado de golpear 10 veces que no sé hablar y vemos que para y hasta me olvidé el efecto daño a boss daño a boss a un mob normal obviamente no es un daño extra porque es daño a boss el mínimo que hemos sacado es de 16,8 y como máximo llega hasta 17,8 ok ahora vamos a cambiarnos el efecto por ignora defensa mágica ok vamos a ver qué es lo que sucede aquí vamos a tirar 10 golpes de nuevo listo tenemos 10 golpes ahora vamos a ver ignorar defensa nos da como mínimo 17,3 y como máximo uy el punto y como máximo nos ha sacado 18,3 3,3 sí, 3 como observarán no baja el daño ni a 16 y en el caso de daño a boss no llega ni a 18 observamos una clara diferencia entre ignorar defensa y daño a boss si en ignorar defensa mayor que daño a boss es lo normal con esto concluimos que los mobs normales también tienen defensa y que el ignorar defensa actúa sobre mobs normales y obviamente sobre bosses también ya que también tienen defensa eso no lo necesitamos ni testear es algo básico mientras que el daño a bosses solo actúa en bosses como su nombre lo dice ahí ya tenemos una diferencia sobre los dos stats ahora hablaremos del CP que nos brindan cada uno de ellos quizá algunos ya se dieron cuenta quizá algunos no que cuando me pongo las botas con daño a boss taran ahora me pongo los que no tienen ignorar defensa y pum casi 40.000 de diferencia y esto porque son stats bajos si le agregas 10% imagínate cuán más grande se va a ser la diferencia esto significa que ignorar defensa hace más daño oh ya lo acabamos de descubrir se acabó el video no el CP el combat power actúa de una manera singular no siempre te dice que a mayor CP mayor daño ojo eso no siempre pasa obviamente alguien con 2 millones de CP va a tener más daño que uno con solo un millón ese es obvio no es necesario ningún ningunos cálculos ni nada pero uno con 1,4 millones le puede ganar fácilmente a uno con 1,7 millones por ejemplo ojo no siempre digo que podría ¿por qué mi querido yo? seguramente te preguntarás ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que el CP lo que calcula es cuán equilibrado y alto tienes los stats que más ataque que suben por ejemplo daño a voz uno llega a tener más de 150% en stats o sea un huevo de daño a voz mientras que ignorar defensa no puede sobrepasar los 20% es el límite que nos dan ese es el límite que el cortean te pones más no aumenta se queda ahí ¿ok? además la gente se pone más daño a voz que ignorar defensa daño a voz en resonancia en piedras en tesorios en costumes en tu headhunter que te da un huevo o sea en todo pero ignorar defensa lo tenemos en pocas cosas y justamente cuando te pones un poquito de este stat del que casi no tienes es que tu CP aumenta un huevo ¿por qué? porque estás tratando de equilibrar un stat que te da daño es por eso que les dije que el CP lo que calcula es cuán equilibrado y alto tienes todos los stats que te dan daño ¿ok? obviamente no es el único factor que determina el daño también lo determina el PG que usas cuán bien usas el PG si le llegas a sacar el máximo daño posible y muchos otros factores es por ello que uno con un poco menos de CP le podría ganar otro claro que sí le podría ganar una vez que sabes que el CP no es tan preciso al momento de terminar el daño el daño que haces ya estás trascendiendo a otro nivel o sea ya tu mente está pum evolucionando ¿ok? y es cierto porque el CP no puede ser tan preciso ya que no es lo mismo hacer más daño a mods normales que hacer más daño a voces es diferente es completamente diferente el Combat Power por eso es que la tiene difícil o sea no es fácil su trabajo imagino que nunca van a poder mejorar ese sistema a no ser que creen otro sistema de Combat Power que solo determine el CP usando el daño a mods normales y que lo separe de otro Combat Power que solo determine el CP usando el daño a voces cosa que nunca va a pasar ¿ok? entonces en nuestra primera batalla recuerden ignorar defensa salió victorioso hace más daño a mods normales te ayuda a limpiar más rápido obviamente no siempre ya que a veces que tienes tanto daño que te vale tener ignorar defensa igual los matas rápido ya que son mods normales ¿no? y tienen poca vida y defensa comparado a los bosses pero el hecho está ahí el hecho es que sigues sacando más daño a mods normales que teniendo daño a vos comparado con otro que no tiene tanto ignorar defensa ¿no? tú que quizá no tienes tanto daño pues ignorar defensa es una buena opción pero daño a vos también porque si tienes poco daño al boss también te vas a demorar ¿no? ahí tienes que ir viendo ¿ok? en el segundo combate el que a muchos les interesa sobre todo los adictos al CP los que quieren subir su CP como sea pues lo ganó ignorar defensa aumenta muchísimo tu CP ahora vamos a ir al tercer combate y que es el más importante según yo ¿quién hace más daño a voces? ignorar defensa o daño a voces ¿por qué es tan importante esto? y es que a la gente más le dificulta matar a voces que matar a mods normales ¿verdad? es lógico tienen más vida tienen más defensa en mi caso sea cual sea el resultado de esa tercera batalla para mí ignorar defensa ya me ha ganado para mí no sé el mejor o sea me da más CP que me encanta aumentarme el CP soy un adicto al CP me declaro culpable y además hace daño a mon a voces que no está a hablar a voces y a mod normales o sea uff lo tiene todo antes de empezar con esa tercera batalla tengo que aclararles cómo es que actúan estos efectos en los voces ok bien pongamos un ejemplo práctico ok tenemos un voz imaginario al cual le ponemos 10.000 de HP y 20% de defensa ok este es nuestro voz imaginario con esas estadísticas nosotros tenemos una skill imaginaria también que le quita 1000 de HP cada vez que se lo lanzas en la cara pero ya que tienes 20% de defensa esto hará que tus 1000 de daño que le quitas o sea 1000 de HP que le vas a quitar ya no le vas a quitar 1000 porque tiene 20% de defensa solo le vas a quitar ahora 800 que es menos ese 20% de defensa solo le vas a quitar 800 cada vez que lo golpeas con esa skill entonces ¿cuántos golpes vas a necesitar para matarlo a un boss con 10.000 de HP? pues divides 10.000 de HP entre 800 que es lo que le quitas te va a salir aproximadamente 13 golpes con esta skill eso es lo que demorarías ahora pongamos el ejemplo donde a nuestras botitas le agregamos 10% de ignorar defensa estos 10% se le restará los 20% de defensa que tiene el boss ojo estamos con el mismo boss imaginario ok no lo olviden el 10% que ignora defensa del 20% que tiene defensa el boss ¿cuánto sería? 2% 10% de 20% de 2% 20% menos 2% es 18% genial sabe restar increíble entonces ahora el boss tendría no 20% tendría 18% de defensa ¿verdad? por el 10% de ignorar defensa cada golpe que hacía ser 800 ¿verdad? el 18% es 180 1000 menos 180 820 entonces cada golpe que haga será 820 de daño 820 menos de vida para el boss entonces necesitarás golpearlo para matarlo 10.000 que es la cantidad de HP entre 820 que es lo que le quitas por golpe aproximadamente te sale 12 golpes con este skill ¿qué significa esto? un golpe menos ¿verdad? es normal estás colocando el efecto de ignorar defensa es normal que le quites que lo mates mucho más rápido ahora lo estás matando solo con 12 golpes ¿ok? eso es lo que te tomaría matar al boss ahora coloquemos el caso no de agregarle ignorar defensa ahora vamos a agregarle daño a boss la misma cantidad 10% a nuestras botitas en vez de 10% ignorar defensa ¿ok? bien usamos el mismo boss imaginario con 10.000 de vida y 20% de defensa ya que tenemos 10% más pues nuestros golpes que hacían 1000 de daño ahora harán 1100 de daño por ese 10% más pero recordemos que existe defensa en el boss sacamos el 20% de 1100 es 220 se lo restamos serán 880 de daño por golpe de ese skill dividimos 10.000 de vida entre 880 de daño y tarán 11 golpes para matar al boss señores daño a boss acaba de ganar compañeros pero tranquilos estos cálculos son en un sistema ideal en el sistema real hay variaciones pequeñas hay mucho más cálculos que crítico que esto que pam 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 pero existen existen esas variaciones pequeñas las hay pero de todas formas daño a boss tendría que ganar o sea son variaciones que obviamente los cálculos lo van a ser más precisos pero no van a ser que cambien ok así que ahora vamos a ir al sistema real al que nosotros jugamos y comprobemos si es cierto que daño a boss haría más daño que tu ex ahora lo que haremos será la personificación de un boss este es el boss que vamos a usar ok un boss con cierta cantidad de defensa vamos a empezar con la bota de acá es la que nos colocamos ignorar defensa ok vamos a empezar con ignorar defensa también vamos a echarle 10 golpecitos al boss listo tenemos 10 golpes con ignorar defensa hacia un boss observamos que ignorar defensa como mínimo ha dado un 23 coma 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 2 3 ok 23 3 y como máximo ha dado un 24 coma 6 ok ahora lo que vamos a hacer es cambiarnos a daño a boss daño a boss y vamos a tirar también 10 golpes bien observamos que en daño a boss el mínimo que ha sacado es 23 coma 3 hasta un 24 coma 8 como máximo ok si se dan cuenta casi no hay diferencia pero es que tienen que ignorar ciertas cosas lo que sucede con ignorar defensa y daño a boss es que ignorar defensa la mayoría de sus ataques han sido de 23 miren 23 coma 5 7 23 como 23 23 23 23 23 todo lo que están acá atrás mientras que el daño a boss si hago un promedio la mayoría estaba sobre 24 miren 24 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 solo hubo un 23 y un 23 si sacamos un promedio si sacamos un promedio daño a boss estaría sobre 24 mientras que ignorar defensa estaría sobre 23 le gana en poco pero daño a boss sigue encima de ignorar defensa ahí ven una clara diferencia como vimos en los cálculos se cumplió daño a boss acaba de ganar pero esto no se acaba aquí ahora hice un testeo diferente ustedes deben de saber que los bosses mientras más fuertes son más defensa y HP le colocan entonces lo que hice fue un testeo mediante cálculo igual que el anterior pero en vez de 20% de defensa coloque 30 40 50 60 70 y 80% hice cálculos para cada uno de esos casos y cada vez que aumentaba la defensa la diferencia de daño entre ignorar defensa y daño boss en un boss decrecía tanto así que desde que un boss tuviera 50% de defensa el efecto de ignorar defensa sobrepasaba en daño el efecto de daño a boss cuando llegué a hacer el cálculo con 80% de defensa de hecho con 42 golpes mataba al boss imaginario ok con 80% de defensa con 42 golpes mataba al boss imaginario que nos propusimos antes con daño a boss y con ignorar defensa lo mataba con 28 golpes alta diferencia la que encontramos ok está ganando ignorar defensa 28 golpes daño a boss 42 golpes pero por qué pasa esto querido yo seguramente te preguntarás lo que sucede es que mientras que el daño a boss depende del daño que tú hagas ignorar defensa depende de la cantidad de defensa del boss o sea que mientras más defensa tenga más defensa va a ignorar más vida le vas a quitar al boss entonces descubriste algo súper importante ¿verdad? seguramente te preguntaré por dos y la respuesta es que sí y no o sea yo estaba muy emocionado con esta idea en serio estaba hypeado dije pero el problema estaba en si esbor seguía aumentando la defensa de los bosses mientras más fuerte eran o solo le aumentaban el hp y ya ¿entienden? y estuve testeando un gran rato porque lo normal es que cada vez que los bosses sean más fuertes o sea sean de mapas más fuertes lo normal era que le aumentaron la defensa antes hacían eso ¿ok? pero ahora no sabemos y sigue siendo así así que estuve testeando un gran rato y me di con la sorpresa que no la defensa de los bosses ya no aumentaba desde Vanimir hasta Rigomore lo que aumentaban para ser más complicado la Dungeon era o el hp del boss o el debuff que te quitaba todo el ataque que podías hacer ese debuff de mierda que está ahí ese lo aumentaban solamente para que se te complicara más no aumentaban la defensa de los bosses lo que hacían era quitarte a ti daño mediante debuffs entonces eso afectaría daño a boss ¿verdad? ya que daño a boss depende del daño que tú hagas y esos debuffs atacan el daño que tú haces y es cierto el debuff afecta a daño a boss hace que no quites tanto daño a boss como deberías haber quitado y lo que hace es acercarlo tanto a ignorar defensa como para que sean cercanos aún así daño a boss sigue ganando por un poco pero sigue ganando y podría ganar mucho más si no estuviera ese debuff por ejemplo en una dungeon de Rigomore a un boss lo ataque con ignorar defensa y el ataque mínimo que logré fue de 165 millones mediante que con daño a boss como mínimo le sacaba con esa misma skill 168 millones daño a boss le ganó ¿vale? para mí le ganó por 3 millones pero le ganó para mí en términos de números no es tanto pero si eso sumas que la skill que lancé era la más caca que tenía pues el skill mucho mejor es y tirarlas muchas veces hasta matar al boss hará gran diferencia tanto así que llegue a 40-50 millones de diferencia por ejemplo ¿qué es lo que te recomiendo? en botas el Renault yo prefiero sea como sea ponerme a ignorar defensa antes que daño a boss a eso le agrego mi accesorio de Vanimir que te da 5% más más mi título con eso completo los 20% de ignorar defensa que como máximo se puede tener después de eso ya le meto todo a daño a boss para mí ese es el combo completo en daño a mods normales a bosses en CP es perfecto pero si te vale el CP mientras puedas hacerle un poco más de daño a los bosses un poco más se escoge antes daño a bosses que ignorar defensa ya estoy hablando de las botas del Renault que es el problema más común que todos tienen si le ponen daño a boss para ignorar defensa fuera del tema de las botas es fácil resolver el problema ya que no hay tantas formas de aumentarte el ignorar defensa un accesorio por aquí otro título y ya todo lo demás daño a bosses no hay más así que chicos la batalla ha terminado no voy a decir quién ganó ya que cada uno tiene lo suyo de hecho ignorar defensa ganó dos batallas de las tres ganó en CP ganó en daño a mods normales y perdió en daño a boss ok 2 a 1 al final ustedes serán los que decidan qué les conviene más a partir de todo lo que yo les he proporcionado yo les entrego los resultados ustedes deciden de hecho algunos tengan cuidado ya que tienen skills que ignoran defensa al 100% Richard por ejemplo así que nunca en su puta vida usen ignorar defensa solo le subirá CP más no daño puede que no los haremos pronto en cazadores de mitos y aquí terminamos denme un like para saber que les encantó esta serie que estoy empezando y para traerles más así el segundo capítulo que les tengo ahí buenos mitos que debemos desmentir o eso suscríbanse para estar atentos a los videos que suba y nos vemos pronto ah y no lo olvides ella nunca te amará bye bye